¿Quién me estará llamando? Hola Cometa. Hola Sofí, ¿cómo estás? Estoy bien. Me alegro mucho. ¿Y cómo estuviste estos últimos días? Ya lo sabes. ¿Aún sigues pensando en tus padres? Claro que sí, aún pienso en ellos. No puedes seguir así Cometa, creo que deberías pasar más tiempo con tus mejores amigos. Sí Sofí, pero el problema es que... Hola, hola, maldición. No sé qué puedo hacer. Mejor iré a comprar un burrito en la tienda de Lore. Estoy muy aburrido. Hola Lore. Hola Cometa. Oye, te agradezco mucho por salvarme la vida hace una hora atrás. No hay problema amigo. Y bien, ¿qué es lo que quieres? Quiero un burrito extra picante. De acuerdo, ahora te lo preparo. Hola chicos. Hola Fabri. ¿Cómo te ha ido la Clan War? Me fue muy bien, ganamos de milagro. Además es una sorpresa verte aquí Cometa. Te fuiste muy rápido del restaurante que ni siquiera pudimos comer nada. Perdón por eso. No te preocupes, sé que estás sufriendo mucho de la muerte de tus padres. Por cierto, quiero comprar un burrito Lore. Enseguida. Oye Lore, ¿por qué no trabajas en un salón de baile? Ya que las personas pagan mucho dinero por cada gaseosa. Me gustaría, pero el problema es que no hay ningún salón de baile aquí en Town Block. Para eso debería irme a Block City, pero cuesta mucho dinero y Nacho nunca me ha pagado por la carambit que le di hace un año atrás. ¿Y Doge no te dio el dinero que te debe? El desgraciado vendió las dabgers y se fue a Block City para no pagarme. Con razón eres pobre. Oigan, escuché que hay un centro de natación aquí en Town Block. Podemos ir para ver cómo es el lugar. Es una buena idea Fabri. Vayamos ahora. ¿Cómo va el desarrollo del suero? Los científicos dijeron que el suero ya casi está listo. Dentro de dos días la cura para el cáncer saldrá a la luz. Excelente. Dentro de poco nuestra compañía será la más poderosa de todo Block, Esrique. Eso va a ser imposible. La compañía de Basu es la más poderosa de todo Block. Además no es tan necesario sacar una cura para... Fíjate idiota, durante años Rexet jamás nos dio importancia. Él siempre le presta atención a las compañías de Raiki y Dasu. La Yovacola no nos sirvió para nada. Pero si sacamos la cura para el cáncer podremos nominar todo Block Street y demostrarle al mundo que Rexet es un desgraciado de mierda. De acuerdo jefe. Bien, ahora iremos a Corp. Ahí los científicos nos van a dar el suero. No voy a subir a esa camioneta de mierda. Suban ahora o los mato. Bien chicos, a divertirse. Provector, buscan la generación del equipo del equipo del equipo del equipo del equipo del equipo de la gente. Vamos a solos Kathy at然 Builder en todaaz. Vamos a subir a esa camioneta de patrimonio del equipo del equipo. Bien. Recuperación y Muscando la intercambiación talaria. Lo que te gustó el mismo. Aquí hay muy grandes dominantes. Entecuades más parejas. Y así, esto es verdad. Este lugar es muy divertido Es verdad, a pesar de que me he roto un hueso aún así este lugar es uno de los mejores de Townblock Lo único que no me gusta es que la gaseosa sabe a vino, que asco En eso no te quito la razón Lord Me sorprende mucho que te estés divirtiendo Cometa, ya que estos días casi no salías de tu casa Lo que dice Fabry es verdad, quien te hizo cambiar de actitud ¿Qué quieres? Doge quiero que traigas la maleta que te di hace unos días, eres la única persona que está en Block City ahora mismo Quiero que la traigas ahora mismo a Corp, es urgente No estoy en Block City, estoy en la piscina pública de Townblock Además no quiero ir a Corp, las personas que viven ahí me odian a muerte Vení ahora mismo imbécil, es una hora Ándate a la mierda tú y tu corporación, adiós ¿Qué haces aquí Doge? ¿No estabas en Mirage jugando con Nacho? Sí, pero se fue a Dusta jugar con Farceghost Con razón no me contestaba las llamadas Oye Doge ¿Y cómo te va con tu nuevo trabajo? Es horrible, todos los días el dueño de Office se queja porque su compañía no genera mucho dinero Que no es el número uno, que le falta más empleados O sea el hijo de puta solo quiere ser superior a las otras empresas Se nota que es un tóxico de mierda Mejor vamos al McDonald's que está aquí cerca ¡Gracias! 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 Solo estamos él y si yo en Office El jefe nos dejó a cargo de la compañía hasta que vuelva No tardes mucho Lana, tenemos que llevar todo el petróleo hasta Turbine Me tengo que ir, dentro de unas horas te llamaré de vuelta De acuerdo luego hablamos, adiós Adiós Espérame Paula Iré a tomar una yobacola Mira ahí está Edu Vamos a saludarlo Hola chicos Hola ¿En serio estás vendiendo sándwiches? Sí, pensé que sería buena idea vender sándwiches ¿Y cuántos has vendido? No vendí absolutamente nada Todas las personas que pasaron por aquí no les dieron importancia a mi puesto de sándwiches Pues yo quiero comprar uno Yo también voy a comprar uno Y yo De acuerdo, son 10 lingotes de oro Vayan a sentarse ahí En 5 minutos estarán listos los sándwiches En seguida les llevo los sándwiches Este fue uno de los mejores días de mi vida Me alegra mucho que te la hayas pasado muy bien Mañana si quieres podemos ir a Hot Knife No, mejor vamos a Bomba 2 Escuché que van a dar varias pieles legendarias completamente gratis ¿Por qué no van a Sector? Escuché que Repset va a poner un nuevo modo de juego en ese mapa ¿En serio va a poner un nuevo modo de juego? Así es, lo va a poner dentro de 2 días ¿Escucharon chicos? Podemos ir a Sector para jugar el nuevo modo de juego Si, mejor vamos a nuestras casas para que así se pase rápido los 2 días ¡Gracias!